Con el programa pavimentación de caminos a las cabeceras municipales, mujeres y hombres hacen posible que sus localidades estén mejor comunicadas y que los servicios e insumos estén a su alcance. Estas acciones forman parte de los programas prioritarios del Gobierno de México, cuyo propósito es encontrar mejores condiciones de bienestar para la población más pobre y apartada del país. El programa pavimentación de caminos a las cabeceras municipales se fundamenta en el tequio como forma de trabajo comunitario, respetando los usos y costumbres de cada región. Estoy muy contenta, pues. Nunca se había visto esto. Yo tengo una hija en la escuela y le tengo que echar ganas para poder sobresalir. Los ingenieros de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes capacitan y supervisan a quienes construyen los caminos, aprovechando los materiales de cada lugar y los conocimientos de sus habitantes. Las autoridades de usos y costumbres les pagan por su trabajo con los recursos que el Gobierno Federal les entrega directamente, lo que permite a los lugareños cubrir sus necesidades básicas. De esta manera, el dinero se queda en las comunidades y se beneficia a la economía regional. La pavimentación de caminos representa una alternativa de empleo que evita la migración forzada. Así, la población no tiene que abandonar a su familia ni sus costumbres. Un gran gusto y una satisfacción de participar en algo que vaya a quedar para la historia, que va a servir para las nuevas generaciones que vienen. Por todos estos beneficios, la pavimentación de caminos a las cabeceras municipales sigue adelante porque el compromiso principal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es atender permanentemente las necesidades colectivas. Así, con tesón y orgullo, se construyen los caminos del progreso para lograr equidad y justicia. Gobierno de México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!